Muy buenas a todos amigos del vicio y bienvenidos un día más a mi canal, soy Tony Valbuena comentando que hoy os traigo la primera hora de juego del nuevo Epic Mickey 2, El Retorno de Dos Héroes. Este juego ha sido desarrollado por Blitz Games y ha sido producido y será distribuido por Disney, a un precio de 49,95€. Como siempre voy a dividir el juego en 4 partes de unos 14 minutos cada una, ya que todavía no tengo activado el partner y no me permiten subir vídeos de más de 15 minutos de duración. En este nuevo juego de Epic Mickey controlaremos a dos personajes principales, será Mickey y Oswald, que posiblemente algunos de vosotros hayáis jugado la versión anterior del juego que salió para Wii. En este caso este juego va a salir para Wii, PC, PS3 y Xbox 360. Veamos la intro y continuamos. Los Héroes face many challenges and choices, but in the end he saved Wasteland from total destruction, with the help of a new friend, Oswald, the Lucky Rabbit. With Oswald by his side, Good triumphed over evil, and a family was reunited. Eso fue solo el comienzo, como los tomes olvidados construyeron su casa, el problema se ha profundo justo alrededor del medio. ¡No! 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 Que chula la mariquita Gracias por ver el video 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 Calorain Ya están aquí Calorain Bueno Y bueno Como a mi me gustan las canciones Me gusta escucharlas en versión original He decidido poner las voces en inglés Pero que nos tire para atrás No sé si aquí en España Va a salir con español de España El juego, la verdad Pero bueno Mínimamente traerá subtítulos Así que Ya lo sabéis Es un gran juego de plataformas Que se puede jugar en modo cooperativo Hasta dos jugadores Aquí vemos un pequeño homenaje Que parece a la película de De fantasía Tiene un airecillo así Y bueno Vamos a seguir a las escobas Y a ver que Encontramos Mira tú que chula Parece que está bailando El gangan style Las escobas Gangan style Nah Bromas aparte Una buena ambientación gráfica Unos gráficos correctos No son ultra llamativos Pero bueno Para un juego de plataformas Yo creo que están más que bien ¿Y ahora qué hay que hacer aquí? ¿Hay que subir arriba? O sí Muy bien Ya sabéis Que por lo menos en Xbox Los juegos de plataformas No abundan Ya casi todos son shooters Ya en primera o en tercera persona Y se agradece Un juego de plataformas Un buen juego de plataformas De vez en cuando Ya que hay muy poquitos Banjo Kazoo Y algunos Sonic Y poco más Realmente no hay demasiados Juegos de plataformas Yo siempre recomiendo Si alguien quiere comprar Un juego de plataformas Banjo Kazoo Baches y Cachibaches Que es un gran juego De plataformas Y es muy barato Es uno de los juegos Más baratos ahora del mercado Por 10 euros 15 Lo podéis encontrar En muchas tiendas Y bueno Aquí estamos haciendo Un pequeño tutorial Como estáis comprobando Tenemos un pincel Que nos permite pintar O eliminar objetos Como estáis observando Esto es pintura Pero no Yo lo que quiero hacer Es eliminarlo Con el disolmente Ahí está ¿Veis? Y nos dan unas estrellitas Nos dan un Creo que si hacemos En los escenarios Si eliminamos Todos los farolillos Estos Nos dan Algún tipo de Extra Muy bien Continuamos Como habéis visto El juego goza De una banda sonora Estupenda Bueno Mejor que he visto Escuchado Porque realmente La banda sonora La estáis escuchando No la estáis viendo Bueno ya me entendéis ¿Verdad? Vamos a continuar Un poquito Pintando aquí Ya sabéis Que todos los objetos Que aparecen en transparente Se pueden pintar Y algunos otros Que no son transparentes Se pueden Digamos Disolver Logro desbloqueado Un deseo Una estrella Muy bien Me encantan Los logros Y bueno Vamos a seguir Eliminando un poquito Ahí nos queda Un farolillo Vamos a eliminarlo También Donde pongo el ojo Pongo la pintura Que bueno soy Y bueno Vamos para adentro Otra vez Teletransportame Bueno Ahora estamos En la casa de Mickey ¿Veis? Hay una marca Que hay en la pared Que parece Parece Mickey Mouse La verdad En las orejitas Y bueno Vamos a disolver Un poco A ver que pasa A ver si hay algún Ítem escondido O algo Ahí ya tenemos uno No sé lo que es Lo que acabo de coger Pero bueno Vamos a intentar Disolver toda la casa A ver que pasa La habitación La cama Las paredes Perdón La mosqueta del suelo La madera Las baldosas La cocina Algo habrá Oculto Imagino Me está gustando mucho La banda sonora De verdad que Recuerda Recuerda la típica Película de Disney Claro Es que el juego Es de Disney Así que Bueno Aquí vemos farolillos Ya sabéis Siempre que veáis un farolillo Vamos a Eliminarlo Con el disolvente verde Como estáis observando Y ahora aquí nos indican Que pulsemos Los dos gatillos A la vez No A la vez no Perdonadme O uno O otro Imagino que será para Mover esta plataforma Que hay aquí Un momentito Que me cargo A la escobilla Esta que por aquí Ahí está Hasta luego Lucas Y queda alguna Por ahí No Queda un farol Farolillo Muy bien Y ahora ya podemos Ir a lo que se decía antes Hay que impregnarlo De pintura Puede ser Hasta que No No cae ¿Qué pasa aquí? Que he hecho mal Ahora sí Ahora sí Ahí estamos Sí señor Y bueno Está todavía lleno de escobas Esto debe ser el paraíso De los barrenderos Por lo menos Estos objetos Que estamos cogiendo ahora Con ellos Podremos luego Comprar cosas En las tiendas Imagino Se usan como moneda de cambio Si es igual Que en la primera parte Del juego Que salió para Wii Seguro que es esto Y ahora ¿Qué mal Aquí? Vale Ahora tenemos que disolver Las pelotillas estas ¿No? Por ahí que pulsemos Vale Muy bien Y ahora los podemos usar De plataformas Vale Muy bien Ey Me queda uno ahí Y ahora sí señor Muy bien Vamos allá Espera no caerme Vale ¿Qué queréis que haga chicos? ¿Queréis que pinte O queréis que disuelva? Enviar un mensaje Con la palabra de texto Al 551 Es broma No Voy a pintarlo Ya que quiero ser bueno Quizás otra vez Pruebe otra partida Y lo disuelva Y seré un villano Pero en este caso Vamos a pintar Muy bien Y a ver ¿Qué hay en el cofre? ¿Qué nos deparará el cofre? La Mona Lisa Muy bien Otro logro Así me gusta Y bueno amiguetes del vicio Aquí va a acabar La primera parte Del gameplay Espero que hayáis disfrutado Con mi compañía Por favor Recordad Puntuar el vídeo Me gusta Like Y añadirle a vuestros favoritos Ayuda mucho Y bueno Suscribiros Si todavía no lo estáis Nos vemos en la próxima parte